Muy buenas noches, señoras y señores. Bienvenidos a Ven al Paralelo. Bueno, estos días de fiesta, estos días de Navidad, que nos hace, vamos, resurgir la alegría, también la tristeza, la nostalgia, pero sobre todo la alegría. Entonces, Ven al Paralelo se suma a la alegría de estas Navidades. Así que voy a presentarles al primer cantante, al primer artista. Él es un maravilloso cantante que fue también a presentarse en Eurovisión. Él es Serafín Zubiri y Michel, con todos ustedes. Gracias. ¡Gracias! 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 Gracias.